Y a pesar de lo que vivimos De la cosa que no vimos Tú y yo ya no somos nada Aunque no bailas, pero nada Y a pesar de lo que vivimos De la cosa que no vimos Tú y yo ya no somos nada Aunque no bailas, pero nada Y es otra noche más donde no puedo dormir Están sietas me consumen, necesito tenerte cerquita a mí Aunque ya no estés conmigo, esta música llegará hacia ti Y ahora quiere perder la cosa que contigo viví Cada vez se me hizo más difícil Cada vez se miraba más extraña Cada vez se volvió más frágil Estoy en ese amor, esto no daña Adictiva y linda, sale por la mañana No le importa nada si no está a su favor Ha pasado el tiempo y que te quedó Solo el mal sabor de boca que tu amor te sacó Y qué pasa nada si tú ya no estás Todo se acabó En la noche ya no suelo recordarte amor Sabes que duele pero así es mejor Que cada quien me haya pasado Y a pesar de lo que vivimos De la cosa que no vimos Tú y yo ya no somos nada Aunque no bailas, pero nada Y a pesar de lo que vivimos De la cosa que no vimos Yo sé que fue un amor tan bonito pero no dura Al principio todo viene hasta que llega la amargura El silencio en esta habitación te juro que perturba Al mismo tiempo pensamiento suicida returba Como bombo y taca en la casa vacía Y cigarrillos una que otra foto que manda Hay botellas de vino Ya no se confía en nadie porque nadie vino Cuando el barco se hundió y yo perdí mi pergamino Pero si algo aprendí es que si me caigo me levanto Nada es para siempre y nada es para tanto Prefiero realidad y no amor barato Prefiero lealtad y no tolao Ya me dices amor después de lo que pasó No te arrepientas Pero ya no me mientas Y ahora viene pidiendo perdón Ya no sé de ti my love ¿Para qué te lo inventas? Ya no te creo Ya no te creo Y a pesar de lo que vivimos De la cosa que no vimos Tú y yo ya no somos nada Aunque no baila pero nada Y a pesar de lo que vivimos De la cosa que no vimos Tú y yo ya no somos nada Aunque no baila pero nada Y a pesar de lo que vivimos